Lucky, lucky, lucky me Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es un video bastante diferente y es la primera vez que hago esto. Voy a estar siguiendo un tutorial de maquillaje, pero en las uñas con productos para uñas. Muchas veces me preguntan de dónde saco inspiración, cómo me pongo a crear diseños y la verdad es que todo me inspira, los cuadros, la ropa, el maquillaje. Así que hoy quería probarles precisamente esto. ¿Cómo siguiendo un maquillaje podemos sacar un diseño? Obviamente tú puedes cambiar algunas cosas, agregar detalles o quitar algunos para que el diseño se adapte mucho más a tu gusto. Pero en esta ocasión lo quise hacer también como un reto, así que voy a estar siguiéndolo casi casi que a la perfección o lo más que pueda pegadito a las instrucciones de esta youtuber. Y bueno, a la youtuber que voy a estar siguiendo su tutorial es Kawai Doll. Es una chica súper talentosa que hace unos maquillajes preciosos de fantasía y algunos otros que no son de fantasía, pero también son muy muy bonitos. Y bueno, yo aquí estoy realizando una uña, lo que va a ser la base y lo estoy realizando todo con acrílico, como un color nude, que es el color Cover Peach. En la cajita de descripción les voy a dejar todos los materiales que utilicé para este diseño. Así que bueno, vamos a comenzar. Para empezar este look voy a utilizar este color moradito. Esta de acá. Vamos a agarrar bastante producto primero. Y lo vamos a aplicar en toda, 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 toda esta cuenca. Ok, no me quise arriesgar demasiado, así que voy a ir agregando poco a poco este color porque no quiero pasarme de la raya y que luego me quede así como que muy muy diferente. Es un color morado bastante intenso y que pues a diferencia de las sombras de ojos pigmenta diferente, por lo que se pueden llegar a formar así como parches. Y no queremos eso. Por eso lo voy a aplicar de a poquito a poquito hasta conseguir la intensidad deseada. Voy a agarrar este otro color de aquí que es más oscuro, pero tiene como un poquito de brillo y lo voy a estar aplicando más adentro el color. Aquí como pueden ver así, pero lo voy a estar aplicando a toquecitos. Yo no tenía un acrílico así como que de un morado tan oscuro, así que lo que decidí hacer fue una mezcla y decidí mezclar el color morado que utilicé al principio con tantito acrílico negro para oscurecerlo y poder conseguir un tono muy parecido al que va a utilizar Kawaii Doll. Así que lo voy a mezclar muy muy bien y aquí te paso un tip para que se integren muy bien dos acrílicos. Lo puedes hacer mejor con un pincel de madera con la parte de atrás como tú lo viste para que te sirva como tipo mortero y de verdad se integren muy muy bien los pigmentos y el color no te quede demasiado veteado, sino que se vea lo más parejito posible. Este también lo voy a ir agregando poco a poco porque igual no me quiero pasar con la intensidad. Yo estuve viendo que casi en todos los maquillajes luego se regresan a retocar los colores, así que es lo que vamos a estar haciendo también aquí. Pero les digo, voy a ir agregándolos poco a poco. Ok, ahora nuevamente vuelvo con el primer color y lo que vamos a hacer es difuminar esta área nuevamente. Ok, entonces voy a estar aplicando de nuevo el primer color morado y lo voy a ir sobre todo perfeccionando. Voy a utilizar este color, pero yo creo que en esta ocasión voy a utilizar un poco de este, que es el rubor, pero no voy a utilizar este porque este de acá como que tiene un poco de satinado, un poquito creo. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar, ok. Voy a aplicarlo en la parte de arriba. También con esta brocha de blue color. Y vamos a difuminar esta orillita de aquí para que no se vea como que muy, muy marcado. Como vi que ella al final sí tomó esos dos colores de sombras, yo decidí mezclar tres colores para conseguir una tonalidad muy parecida a la que ella estaba utilizando y la voy a colocar en la parte de arriba para difuminarlo con el morado. Cuando nosotros trabajamos acrílicos, es importante que si queremos difuminar los utilicemos muy húmedos, ok. O sea, con bastante monómero para que el producto de verdad se pueda difuminar. Cuando son colores muy oscuros como este morado o la segunda mezcla, mejor dicho, la primera mezcla que es un color morado más oscuro, en esos casos se recomienda que pues aún lo trabajes mucho más húmedo y en pequeñas perlas porque son colores difíciles de difuminar y tienden a verse pues un poquito raros. Así que aquí vamos a ir cuidando muchísimo el difuminado para que nos quede lo más perfecto que se pueda. Y bueno, vamos a continuar a ver qué indicación sigue. Voy a utilizar el corrector de Jeffree Star en esta ocasión y voy a utilizar bastante producto porque quiero que no se vaya a... Aunque pueden limpiar primero antes de poner el corrector, yo voy a utilizar este. Voy a marcar ahora mi cut crease. Para realizar eso yo voy a estar utilizando acrílico blanco totalmente mate y voy a cuidar de no trabajarlo en esta ocasión tan húmedo para poder controlarlo mucho mejor. Voy a estar colocando como puedes ver dos perlas para que esto quede lo más como parejito posible. Ella decía que su blanco, su como corrector, se hacía un poquito transparentoso pero con el acrílico no tenemos tanto ese problema. Aunque como está arriba de una base oscura, pues sí necesitamos dejarlo más parejo. Vamos a aplicar con esta rosita chiquitita de Two Colors. Lo voy a estar aplicando este tono en el centro y lo hago con esta brocha pequeña porque la verdad se me hace mucho más fácil. Este color yo lo voy a estar aplicando en técnica acuarela la cual consiste en trabajar el acrílico aún más húmedo para poder difuminarlo bien. Ahora voy a estar utilizando un poquito de mi paleta. Voy a utilizar el color Doll, que es el tono blanco porque la verdad pues sí necesito una sombra blanca porque quiero una sombra blanca. Lo pongo bien, bien, bien a toquecitos. Aquí no supe si ella estaba trabajando una sombra blanca mate o nacarada así que yo decidí utilizar este acrílico perla que también es blanco pero es ligeramente nacarado. Ok, ahora en estas orillitas voy a ponerle el color más intenso que es este. Con la misma brocha nomás no hay problema. Casi podría jurar que ese acrílico que yo necesitaba para poder conseguir la tonalidad que ella está aplicando es uno que se llama Royal Pink que es un color bastante, bastante intenso pero ya se me terminó. Así que estoy utilizando otro que es bastante neón y aquí les voy a pasar un truquito. Si tú quieres que tus colores de acrílico te queden muy muy intensos coloca la perlita al revés, o sea de esta manera porque así vas a conseguir que el pigmento de color quede hacia arriba y por lo tanto el color quede más intenso. Esto se los he platicado más a detalle en otros videos ya anteriores. Y bueno, ella aquí regresó a aplicar un poquito más del color morado más oscuro y lo está aplicando únicamente en la orillita así que yo también lo voy a aplicar con mucho cuidado y lo voy a difuminar con el acrílico rosa. Igual lo estoy trabajando bastante húmedo. Aplicar pues los colores que tienen que ir abajo, ¿ok? Pueden aplicar cualquiera. Yo para la parte de abajo voy a utilizar este y este de acá y para su orilla voy a utilizar el más clarito, ¿ok? Como voy a estar trabajando en la zona de la punta y yo tengo mucho menos espacio para colocar estos colores voy a trabajar perlas muy muy pequeñas y primero voy a estar aplicando el color morado lo voy a difuminar lo más que pueda y después voy a estar colocando un poquito del acrílico rosa más neón en la zona de la esquinita también en una cantidad muy muy pequeña y la voy a difuminar hacia el acrílico morado intentando no tapar el morado por completo y que se noten todavía pues los dos colores. Y vamos a poner estos brillos que la verdad pues están muy muy bonitos tiene como que entre rosas y plateados. Yo voy a estar mezclando varios tipos de glitter unos que traen así como micro colitas de sirena otros que son confetis como los que ella aplicó porque yo no tengo exactamente lo que ella se está aplicando que son como confetis solos con colitas de sirena también solas en mate los confetis me parece que son tornasoles los que ella se está colocando bueno algunos porque otros se ve como que son también un poquito mate y pues yo decidí mezclar aquí varios para que me diera más o menos las tonalidades que ella pues se le ven en el ojo para que se vea así como que tornasolado, rosa como dice ella con un reflejo un poquito medio platinado o plateado y yo los voy a estar colocando con tantito acrílico cristal ya saben ponemos una perlita de acrílico cristal y enseguida la decoración ahora chicas lo que sí hago de vez en cuando agarro un poquito mi delineador voy a agarrar el de Lour y lo que hago es solamente pintar un poquitito nada más aquí como que haciendo un delineador súper fino pues yo decidí hacer ese delineado pero con gel painting de color negro y lo apliqué con el pincel liner como pudiste ver y después lo metí a la lámpara por 30 segundos nada más porque era muy muy poquita cantidad cuando ella se estaba colocando las pestañas me di cuenta que llevaba una línea como que un poquito plateada no le alcanzaba a ver bien si tenía glitter o no pero yo decidí realizar una mezcla con dos pigmentos el pigmento espejo y un pigmento que es como luminaura o lumina no sé cómo lo conozcan ustedes con tantito gel de construcción voy a mezclarlo muy muy bien para conseguir pues poder realizar ese trazo muy muy delgado pero que al mismo tiempo se vea muy brillante una vez que realicemos este trazo con un pincel liner metemos a la lámpara también por otros 30 segundos luego como que lo difumino un poquito aquí en la parte de lo que es el lagrimal igual aquí el color que ella está aplicando en el lagrimal es como que un poco brillosito como un acarado para darle luz a esa zona así que yo decidí colocar un poquito de acrílico cristal y enseguida colocarle el mismo pigmento lumina que tiene así como un reflejo medio rosita y creo que se veía bonito con la uña ahora, ella ya terminó prácticamente su maquillaje así que nosotros vamos a terminar esta uña y lo que estoy haciendo es humedecer toda la superficie de la uña con monómero limpio para que no se formen burbujas en el encapsulado después vamos a estar encapsulando con acrílico cristal y una vez que la uña esté completamente seca voy a limar con la lima cebra 100-100 y después la voy a pulir para quitarle todos los rayones con la lima 180 cuando terminemos de realizar esto yo voy a estar limpiando y ustedes también si lo están haciendo con una gasita y synergy wipe o si no tienes synergy wipe una gasita y tantito alcohol para quitar todo el polvo que queda en la uña y alrededor de esta cuando la uña ya esté de esta manera yo voy a realizar aquí un delineado en la parte de arriba porque ella tiene su ceja muy bonita muy bien delineada y eso también le hace un contorno a todo el juego que hizo con las sombras y los brillos y todo entonces yo decidí colocar esa línea ahí para que tuviera un poquito de armonía con la línea negra que hay en la zona de la punta metí a curar la lámpara por 60 segundos porque ya no la iba a meter más a la lámpara así que ahora apliqué una capa de top coat y voy a estar colocando unos cristales porque este maquillaje es un maquillaje de fantasía y las uñas de fantasía nunca van a estar completas si no tienen algo de cristales estoperoles, balines todo lo que pueda ser un poquito más vistoso así que yo decidí aquí colocar algunos cristales algunos balines y ya sabes que si estás aplicando esto en una persona es mejor que lo realices con gel de construcción para que las piedras pues duren mucho más en las uñas nunca digo piedras, no sé por qué ahora dije piedras para que los cristales duren mucho más en las uñas metemos a la lámpara por 30 segundos y este sería el resultado a mí me gustó muchísimo la verdad es que al principio estaba un poquito nerviosa porque no sabía si esto iba a salir bien o no pero la verdad también me quería divertir hay veces que es bueno salirse como que de lo normal y hacer cositas diferentes y el resultado pues la verdad me encantó espero que este video también les haya gustado y sin más que decir nos vemos en el siguiente video bye